Desde Local Noticias, en diálogo telefónico ahora con Gabriel Prieto, presidente del CECISA, en nuestra ciudad. Gabriel, ¿me estás escuchando? Flavia, te saluda. Buen día, Gabriel. Hola, hola, sí, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien, para entablar diálogo contigo, porque hay algunas peticiones por parte de los comerciantes de la posibilidad de abrir los días domingo los comercios a causa de la llegada tan pronta del Día del Niño. Sí, sí, nosotros hemos hecho un pedido al municipio, que está tomado muy bien la situación, porque tiene que ver con permitirle por dos fines de semana, dos domingos, la apertura de locales que tengan que ver puntualmente con el ramo de lo que tiene como el Día del Niño, ¿no es cierto? O sea, para que puedan tener la posibilidad, la gente de compra y los comerciantes, de poder vender ese día, los domingos, puntualmente, siempre manteniendo la parte sanitaria, todo lo que tiene que ver con el protocolo comercial, que por suerte los comerciantes están teniendo muy buen trabajo en lo que tiene que ver con el protocolo sanitario para la gente que concurra a cada uno de los comercios. Gabriel, no sé si ha habido otra experiencia antes de la pandemia de tener que abrir los días domingo, de tener que realizar un petitorio, ¿es la consecuencia de haber tenido nosotros en la ciudad también este coletazo económico negativo a causa de esta pandemia? Gabriel, seguro, no. Lo que pasa es que en otros momentos lo que hacíamos era, acórdate con nosotros, hemos hecho para Navidad, para todas estas fechas así, Día de la Madre, hemos hecho ferias puntuales en las cuales abríamos los días domingo, abríamos sábado y domingo, organizábamos ferias, todo lo que tiene que ver con la organización de ese tipo de ventas, que hoy por hoy no se puede hacer por temas de la pandemia, y entonces no se puede hacer, pero normalmente no hacía falta pedir ningún permiso ni nada, porque el tema de la apertura de los comercios era totalmente libre, entonces hoy por hoy tenemos cierta regulación de apertura de comercio, el pedido que hacemos al municipio para mantener abierto ese tipo de ramos para estas dos fines de semana que vienen para el Día del Niño. Perfecto, Gabriel, sería entonces extendiendo una jornada laboral que excede al día sábado, comúnmente el sábado antes del Día del Niño es el pico de venta, quizás ponen toda la expectativa en los comerciantes en poder salvar al menos por dos sábados esta circunstancia, y se agregaría entonces el domingo. ¿Es óptima la mirada que ha hecho el municipio con respecto a este pedido? Sí, sin ninguna duda, ellos están tan preocupados como nosotros por la actividad comercial y la crisis que está teniendo, por eso sería esto una herramienta más para que la población de Río Tercero pueda ir a comprar el día domingo con más tranquilidad, mucha gente que trabaja los días sábados todo el día, entonces esa gente no puede acceder a comprar el producto, por ahí tiene que ver, demandar a alguien a comprar porque no pueden ir a comprar, entonces la idea es esa, que el día domingo permanezcan abiertos a este tipo de ramos puntualmente que tiene que ver con la venta del Día del Niño estos dos fines de semana para poder vender un poco más. Bien. Gabriel, ¿hace falta alguna instancia previa o ya podemos contar en Río Tercero con que el domingo las puertas estarán abiertas? No, no, nos falta la aprobación puntualmente del municipio que entre hoy y mañana seguramente que la vamos a tener, pero hemos tenido buena calidad, creo que va a ser factible esa posibilidad. Bueno, bregamos entonces por una buena apertura comercial para que les vaya bien a los comerciantes también y esta salida de la cuestión económica que, bueno, por lo menos es una buena dentro de las que venimos como restricciones y prohibiciones y en este caso poder abrir la puerta el día domingo le significa al comerciante un ingreso que tan necesitado está en este tiempo. Gracias por este contacto, Gabriel. No, por favor, muchas gracias a ustedes por así.